Respecto a la lluvia también se están cumpliendo 34 días de que Chalco se encuentra bajo el agua. Afortunadamente está bajando el nivel, pero ya lo hemos platicado con Lisette, que no se ha despegado del sitio y que le ha estado dando puntual seguimiento. No ha sido suficiente. Lisette, te saludo con gusto. ¿Cómo se encuentran hoy las condiciones por allá? Buenas tardes. Buenas tardes, Ceci. Te saludo con mucho gusto. Esto definitivamente el día de hoy es un día muy bueno para los habitantes de la colonia Culturas de México y Jacalones en el municipio de Chalco. ¿Por qué? Bueno, simplemente lo vamos a observar en las imágenes de mi compañero Eduardo González. El agua ya bajó de manera considerable. Todavía hoy en la mañana a las 7 que nosotros llegamos a este punto podíamos ver el nivel a una altura de 25 a 30 centímetros. Ahorita ya se puede caminar por estas calles, ya pueden los habitantes caminar incluso por la banqueta. Algo que ellos dicen, ya por favor, esto es lo que necesitábamos, que el agua bajara, que ya pudieran drenar todas las calles para nosotros poder salir y poder hacer nuestra vida normal. Es los elementos del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, la Policía Estatal, los mismos trabajadores del municipio, quienes no se han ido de este punto, quienes han seguido apoyando y ahora lavando también las calles y lavando las casas de esas donde ayer nosotros les presentamos que les entregaban la comida a través de unas cubetas, los elementos, les llegaba el agua a la cintura o más arriba de la marina, teníamos que andar en un camión especial para poder transitar. Bueno, pues el día de hoy ya se puede hacer a pie, claro, todavía con botas, porque cuando tú caminas por estas calles el lodo te alcanza todavía a cubrir todo el pie. Así que es una muy buena noticia y ahí vemos trabajando cómo están trayendo camiones con grava para poderlo poner a lo largo y ancho de las calles, sobre todo las calles que tienen lodo y que esto causó que también se colapsara y se llenara la tubería de este lodo, además de basura y agua ya completamente sucia, agua e incluso echada a perder. Y es por eso que pudimos entrar a casas de diferentes personas en esa zona donde estaban más afectados, donde tuvieron 34 días sin poder salir de su casa. Vamos a escuchar primero al señor Ricardo porque nos dejó entrar a su casa y él perdió definitivamente todo. Llevo 30 días, como 32 días inundado, hasta ahorita que está bajando el agua. Ya tiré algo. Ajá. ¿Qué tipo? No, pues trastes y todo, lo que ya se echa a perder, eso ya no es reciclable, pero ahorita colchones y todo. ¿Qué piensa, señor? ¿Qué pasa? Pues salir adelante porque si no, ¿cómo? ¿Cuántas personas ven con usted? Somos 10. ¿10 aquí? Sí. ¿Y menores de edad, cuántos son? Cuatro. Cuatro menores. Sí. ¿Y por ejemplo han salido a trabajar, han salido a la escuela? Sí, sí, por eso no hay nadie. Ajá. Porque tuvieron que buscar en dónde irse y salir adelante. Yo ahorita me baño y ya salgo a trabajar. Y ahora escuchemos a Marisol, quien también acompañada de sus pequeñitos y quienes no han podido ir a la escuela porque ellos estudian en las instituciones de esta zona y que recordar que van a empezar clases el próximo lunes 9 de febrero, también perdieron absolutamente todo y sus cuartos todavía siguen llenos de agua. Vamos a escucharla. Cuando nos inundamos, pues el agua empezó a subir mucho, mucho, mucho. Ya llegó un grado en el que ya, pues este, ya no, ya no teníamos en dónde subir nuestras cosas y pues prácticamente todo se nos echó a perder. Y cuando entran y ven tu casa con el agua a tope, ¿qué piensas? Híjole, no, pues, pues es algo feo, la verdad. Pues el ver la casa así, el ver, este, pues todas nuestras cosas mojadas y ya, pues no, pues ya no rescatarlas, pues sí es algo muy feo porque pues con tanto trabajo nos compramos las cosas y pues la verdad ahora sí el agua rebasó su límite. Son las palabras de personas afectadas que no pudieron salir de las mismas o que incluso se fueron a casa de algunos vecinos o familiares, el caso de Marisol, porque no podían entrar a su casa más que acompañados y apoyados por lanchas de bomberos de la Marina de Policía. Así que la situación es completamente distinta a lo que presentábamos por lo menos el día de ayer y esto ya les está dando tregua a la naturaleza. Lo único que piden es que no vuelva a llover como el fin de semana, que esperan que no llueva tan fuerte para que otra vez el agua no se acumule en esta zona y otra vez el nivel vuelva a elevarse. Ceci. Bien lo dice Lizy, que las autoridades hagan algo al respecto y lo hagan pronto, porque estamos en temporada de lluvia y ya hemos visto cómo en las tardes se dan estas precipitaciones que luego no ayudan, no ayudan y no queremos ver al chalco de nueva cuenta bajo el agua luego de que estamos viendo ya pues mejores noticias en este punto. Gracias por la información Liz. Seguimos pendiente, buena tarde. La 12 con 49 vamos a un corte y ya volvemos con más. La 12 con 49 vamos a un corte y ya volvemos.